En el video de hoy, dos golems de hierro, Pancracio y Dani, tendrán que evitar que me pase Minecraft. Si me matan, se llevarán 500 dólares. Al ser golems de hierro, tienen sus ventajas, super fuerza, pero son muy lentos. También tendrán una brújula para saber siempre dónde estoy. Ah, pero yo tendré 16 perlas de Ender solo para poder encontrar el portal, no para aventarlas. Comenta Oni-chan y dime, ¿quién crees que va a ganar? Y por cierto, 50.000 likes para más videos como estos y bienvenidos. Ok, chicos, comenzamos en tres, en dos. ¡En uno! ¡En uno! ¡En uno! ¡En uno! ¡En uno! ¡En uno! ¡En aquí! Tengo que aprovechar que son lentitos, amigo. Tengo que aprovechar que son lentitos. Vale, necesito pajas porque soy el hombre de las pajas. ¡Uy! ¡Allá vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No te desegas! ¡No te desegas! ¡No te desegas! ¡No te desegas! Es que ahorita con esta sin armadura creo que de un golpe me matan, amigo. Tengo que tener cuidado. Miren esto. Miren esto. Miren. ¿Dónde están? Miren. Miren esto, amigo. ¡Toma! 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 ¡No! ¿Por qué le pe... ¡Arranos, por favor! ¡Arranos, por favor! ¡No! ¡Le pegó! ¡Le pegó a pancreasio! ¡Ay, pancreasio! Cuid a sus amigos aldeanos, chicos. Yo me voy por madera. Tengo paja, lo cual me sirve muchísimo. ¡54 de paja! ¿Ustedes qué tienen? ¡Una brújula! Bueno, ¿tenemos la brújula para encontrarte? Uy, es verdad que tienen una brújula con la cual le pueden buscar. Oye, por favor, no te vayas al bosque que ya no cabemos, ¿eh? ¡Es de aquí! No, para nada. Mira el bosque. ¡Para nada! ¡No estoy viendo cómo se está! ¡No estoy viendo cómo se está! ¡No estoy viendo cómo se está! ¡No estoy viendo cómo se está la iglesia! ¡No corras, gallina! ¿Dónde estás? No soy una gallina. ¿Soy? Sí. Tengo que tener... ¡Ay! ¿Quién está viendo por esos árboles? ¿Quién es ese Iron Golem tan guapo? ¡No lo veo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Van a ver, me voy a hacer un arma y me voy a chetar, amigos. Se van a quedar así como... ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Me hice seis meses de crafteo! ¡Aguanta, guapa! ¡Espera, no! ¡No, no, no! ¡Me deja por agarrar bloques, páncra! ¡Hay que hacerlo rápido! Yo tengo una manzana, amigos. No puedo encontrar mi manzana. Pero esta brújula me dice dónde estás, así que... ¡Me sirve, me sirve! Ya veremos si funciona cuando llegue al Nether. Si es que llegó. ¡No, no, no! ¡Vengas, no vengas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy a madrearme a sus aldeanos y vienen por mí, chicos! ¡No, por favor, no! ¡A los aldeanos, no! Vale, creo que tengo espacio, tengo espacio. Me hago palos. Dito, herramienta. Un piquito. Amigo, le podemos agarrar la paja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Aquí la paja, la paja, la paja, la paja! ¡Ahí está, ahí está! ¡Cuándo llegaron aquí! ¡No, papi! ¡No, esto va a agarrar mi pajita! ¡Es mía! Ya te juiste. ¿Dónde estás? Ya me fui, ya me fui por completo. No estoy. Vale. Ok, picamos hierritos, ¿sabes? Para chetarnos. Yo creo que con... Con un escu... ¡Su madre! ¿Qué tú crees con qué? ¡Mírate, poquito! ¡Su madre, espero, papi! ¡No, mi misita de craft! Tengo muchas, amigo. Tengo dos más. ¿No viste que me equivoqué al inicio? Igual, igual. Pancra, interceptalo, papi. Yo se los quito. Por cierto, no mencioné, pero si me ganan, se van a llevar 500 dólares, ¿saben? ¡Compartidos, compartidos! ¡No de los dos! ¡Uy, hay un montón de hierro por allá! ¿Cómo es que es tan rápido? ¡What the fuck! ¡Ay, su madre! ¡What the fuck! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Vale, amigo! ¡No nos puedo empujar nada! Y sabes que lo mejor, no tenemos daño por caída. Así que... ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Está muy difícil de perderlo! ¡Chivio parece cabra! ¡Está sube y sube y sube y sube! ¡Dios mío! Lo peor es que no me va a dar ti opening para cocinar, amigo. Vale, ¿cuánto pierdo tengo? ¡Nueve! Vale, el panita está agarrando bloques de este... ¡Ay, su madre! ¡No, libro! ¡No, espérate! ¡Que no! ¡Aquí me voy a ir! ¡Si caigo, aquí me muero! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Vale, vale! ¡Carbo! ¡No, no! ¡Ah! ¡Por el bosque! ¡Por el bosque! ¡De la China! ¡No! ¡No! ¡No podemos entrar, loco! ¡Por el bosque de la China! ¡Es verdad! ¡Si me meto en una mina chiquita! ¡Uy! ¡Una... ¡Una mirita! Si te metes con una mina chiquita, ¿cómo? ¡Hije de la mirita, boludo! ¡Hije de la mirita! Vale, creo que ya los perdí. Estoy en una buena zona. Está siendo de noche y confío. Yo confío. Yo confío. Yo confío en que la noche los va a dejar lentos. Creo que ya los perdí por completo. Ah, no. Ahí va alguien. Ahí va alguien. ¡Ay, ya los perdí! Mi plan maestro es alejar mucho. ¡Estás regresando! ¡Estás regresando a la montaña donde picó el hierro anteriormente! ¡Ahí, horno! Ok, mendigo puerco. Vale, 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 vale. Necesito que se cocine esto. Pues mira, si te metes con una noche se va a preocupar de dos golems y de los mobs malos. ¡Ah, los mobs me van a ayudar! ¡Uy, ahí hay pillagers! Oye, si los llevo hacia allá, creo que los pillagers se los van a tronar a ustedes, ¿eh? ¿Qué chico de camisa en la mina? ¡Ah, no! ¡Hola, hola! ¡Te estoy vigilando! ¡Te vigilo! ¡Está con tu amigo en la montaña! ¡Qué amo, bro! Amigo, te queda muy facha esa camisa, no te lo voy a negar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! Es que es imposible este reto, güey. ¿Cómo voy a hacer esta cosa? ¡Pero aquí! Van a ver cuando tenga cosas. En algún momento va a tener cosas y me los va a poder matar. ¡Si mueren, pierden, eh! ¡No, cómo! ¡No, qué mentira! ¡Sí, si mueren, pierden! ¿Cuál contrato, amigo? ¡Ah, ah! ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Así no es! ¡Si ganan, pierden! ¡Pan, que se busque así! Yo estoy de acuerdo con eso de que si ganan, pierden, ¿saben? Pero acabo de tener un plan maestro. Acabo de tener un plan maestro. No se los va a decir. ¡No, bro! ¡Lusar con Chinode! ¡No, no! ¡Es que no puedo, amigo! ¡Tengo que seguirme alejando de ustedes! ¡El bosque es la mejor opción para alejarme, amigo! Más tarde. Vale, cocinamos más, cocinamos más. ¿Dónde están ellos? Vale, están muy lejos. ¡Amigos, que tengo que alejarme muchísimo! Vale, más hierro, más hierro. Necesito hacer un montón de cubetas. Amigo, me acabo de hacer ocho cubetas. Oye, Silvia, qué bonito se ve ese mineral de ahí atrás tuyo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No, 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 no me espantes, amigo. Tú todavía no llegas, ¿no? ¿Quién sabe? Usen su brújula. Ojalá se les haya bugeado la brújula, amigo. Se lo merecerían. Tengo una prendita de armadura, amigo. Témanme, témanme. Mira, ¿a qué te mato de un golpe? ¿Dónde estás? No, 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 no. Vale. A ver, necesito ir al Nether, amigo. Pero no hay que hablar de al Nether. Es con un lava lake. ¡WTF! ¡Ya me ha uno! ¡Ya me ha uno a lo lejos! ¡Ya me ha pancrasio a lo lejos! ¡Ay, no! ¡Hay que ir presa aquí! ¡Hay que ir presa aquí! Amigo, no me dio tiempo para hacer mi armadura entera. Espera, te mato al Creeper. ¡Ay, muy amable, muy amable! Vale, bajamos. ¡Ay! ¡Su madre! ¡Me explotó! Ok, corro, corro, corro. Necesito hacer... ¡Uy, necesito un poquito más de madera! No hay árboles cerca, amigo. No hay árboles... ¡Ah! ¡Un arbolito! ¡Un arbolito! ¡Un arbolito al menos uno! ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo vamos? ¡Ay, te va a lo lejos, te va a lo lejos! ¿Cómo va corriendo esa ratona? Es que tengo un Creeper cerca, amigo. Tengo que tener cuidadito. ¡Uy, papi! ¡Lo que más odio, desgraciados! ¡Otra vez! Vale. No se van a esperar lo que voy a hacer ahorita, amigo. Van a decir... ¡WTF! ¡WTF! ¡No me lo esperaba! Ok. ¡WTF! No me lo esperaba. ¿Quién quiera eso? Que no me esperaba las cosas que me esperaba. ¿Dónde estaba el marito? ¡Ah! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Aléjense! ¡Ahí viene Dani! ¡Hola! ¡Holi, bro! ¿Cómo estás, Chilio? Nada, por aquí, Chilin. ¿Y tú? Estoy tratando de encontrar al Pancra. No lo encuentro. ¿Estoy detrás tuyo? ¡Ah! ¡Qué bobro! ¡San buenos! ¡Quiero hacer mi portal! ¡No puedo acabar la historia de SilioGamer aquí! Bueno, tú vas tu portal y nosotros esperamos a que vayas al Nether, ¿vale? ¡Ah! ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¡Te esperamos! ¡Ah, sí, amable! No te preocupes. Mira, Pancra, ahí hay diamantes. Pero sí no te preocupes, Chilio. ¡Ah, vale! ¡Ay, mira! ¡En Netherite! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O sea, cómo? Ah, que es el portal de Aleja. Estoy creyéndoles a ustedes que me están dejando, ¿vale? Sí, sí, tú tranquilo. ¡No, lo hice mal! Si me dejan, les doy 10 dólares. ¡Ah! ¡A la pida! ¡No te sentí para cada uno! ¡Uy, alejate, alejate! Solo déjenme craftear el portal. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Son muy amables, chicos. Los quiero mucho, ¿vale? ¡Ah! 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 ¡Me muero! Nada, es que me estaba muriendo. Oye, Chilio, ¿sabes cómo le hacen los gallitos? ¿Cómo? Le hacen... Pero mira arriba de la casa, papi. ¿Cómo que co-co-co-co-co? Mira arriba de la casa, mira arriba de la casa, papi. ¿Qué pa-? Hola, bro. ¿Qué hago, bro? Amigo. ¿Qué hago panita? Me acabo de dar cuenta de algo. Tengo un problema. Pero hace el portal más grande para que crepamos nosotros. Ah, vale. Deja hoy por algo para hacerlo más grande, amigo. ¡Ay, ay, cabrón! Vale, vale. Al menos... Ah, vale. Ya tengo pedernal. Tengo 12 pedernal, amigos. Ok. Aquí te esperamos. Seguimos esperando. ¡Yo ya me aburrí! No te preocupes. Se va a poner muy bueno. No, ven por mí. No te tengo miedo, amigo. Ven por mí. Ah, bueno. Te esperamos aquí el portal. No se vale cambiar. Uy, tengo un mega plan. Ahora sí que tengo un mega plan. De esos que dices, wow, tiene un muy buen plan. Eh, eh. Miren esto, miren esto, miren esto. Mira, voy a aventar unos huevos. Ok. A ver, avéntalos. Y cuando caigan los huevos ya pueden perseguirme, ¿ok? Ok, ok. Avéntalo, 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 avéntalo. Uy, se fue bien rápido el huevo. ¡Ay, dónde está el huevo! Adiós, amigos. Que les vaya bien. ¿Qué? Amigo, ¿cómo? Espérate, que caiga el huevo. Sigue cayendo. Sigue cayendo. ¡Ah! Ok, ok, ok. Acabo de hacerme lo más épico de toda mi vida. Amigo. Ah, no vete los huevos, por eso se lo siguen preguntando. ¡Ah! ¡Qué nico de la fregada! Espérame. Espérame, esperando los huevos. Quítense, quítense. Dejen pasar, cerdos. Hola, amigos. Allá vamos. Allá vamos, papi. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No me lo esperaba! ¡Ay, que la gana! ¡No! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡Ay, madre! ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Que le vaya bien, amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Casito me caigo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Dios mío, me caí! Vale, solo tengo que seguir Blaze, amigo. Con Blaze ya puedo irme al Nether. Digo, al Ent... ¡Ah! ¡No, no, no, no! No puedo quemarme ahora. No puedo quemarme ahora, amigo. ¡Tengo una vara, amigo! ¡No! ¡What! ¡El desgraciado sí lo trajardea! ¡Tengo una vara! ¿Cómo llegaste hasta allá? ¡Ah, pues porque soy en prueba, amigo! ¡Tengo dos barras! ¡Tengo dos barras! ¡No lo veo, eh! Yo no lo... Ah, ok. Ya lo vi, ya lo vi. Está corriendo el desgraciado. Casi no tengo para, amigo. No se vale. Se va a acabar. ¡Amigo! Veo el chimeo corriendo, pero bien chiquito. ¡No! ¡No! ¡Hay un montón de esqueletos estos! ¡Ah, Wither Skeleton! ¡Uy! ¡No! ¡Me golpeó, amigo! ¡Vale, vale! ¡Muérete, muérete! ¡Que tenga miedo a morir! ¡Que no nazca! ¡Tres barras! ¡Tres barras! ¡Tres barras! ¡Eh! ¡Un spawner de Blaze! ¿Ustedes cómo van, chicos? ¡Bien! ¡Sí, bien! ¡De camino! ¡De camino! Yo solo digo que Pancra... Creo que la están sufriendo mucho. Lo están persiguiendo dos. ¿Cómo? ¿Que me están persiguiendo? ¡No! Yo tengo un plan, amigos. Yo ya tengo un plan ahorita. A ver, dímelo. Es que no les puedo decir mis planes, ¿sabes? Sí puedes. Vale, por favor. Más barras. ¡Cuatro barras, amigo! ¡Cuatro barras! Vale. Y estoy atrincherado, amigo. En unas horas me pueden llegar ustedes con bloques. ¡Ale! ¡No, no, 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 no! No puede ser que voy a morir por Blaze, amigo. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Amigo! ¡Estoy a nada! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Ya los había visto ese loco! ¡Qué hubo, chibio! ¡No, amigo! ¡Estoy a punto de morir! ¡No, no se acerquen! ¡Shu, shu, shu! ¡Hola, chibio! ¡Estoy llenando de bloques, amigo! ¡Vas a morir! ¡Toma lava, amigo! ¡Toma lava! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Toma, amigo! ¡Ven aquí, chibio! ¡No! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Diosito! ¡Ten de piedad! ¡Ten de piedad, Diosito! ¡Ale, pátalo, 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 páncreas cuando puedas! ¡Sí, no! ¡No, no va a poder, amigo! ¡No va a poder! ¡No! ¡Se está quemando! ¡No, no, no! ¡Se está quemando! ¡No! ¡Me quemó! ¡Dani! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Yo lo estoy ahí! ¡Estoy peleando con unos pinos! ¡No! ¡Dani, no podemos nadar! ¡Si te caes, ya es el final! ¿Te moriste? ¡Sí! ¡Sólo queda Dani, amigo! ¡Sólo queda Dani! ¡Cáete en la lava, desgraciado! ¡Ya solo necesito volver al portal, amigo! ¡Dani es Dani, amigo! ¡Dani es Dani! ¿Qué va a hacer Dani? ¡Un minuto y 37 segundos más tarde! ¡Vale! ¡Vale, corro! ¡Mi única oportunidad! ¡Mi única oportunidad! ¿Dónde vienes? ¡Hola, Dani! ¿Cómo estamos? ¡Chopana! ¿Cómo que tú hiciste la oportunidad de qué, papi? Porque no tengo comida ni nada, amigo Pero... ¡Eu confío! ¡Eu confío! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, amigo! ¡Ven pa' acá! ¡Uy! ¡Chopana! ¡No más, chicos! ¡Me va a caca! ¿Por qué? ¿Te moriste? ¡Sí! ¿Yo moriste? ¿Tú también me gustó? ¡Yo también morí! ¡Ganamos! 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 ¡Pero no! ¡No! O sea, si él muere, yo te... Si él murió primero ¡Pero moriste en mi juego! Pero ustedes también... ¡Dejen en los comentarios quién creen que ganó! Si ellos es porque morieron los dos, yo porque morí De ustedes dependen mis 500 dólares ¡Ganamos! ¡Ganamos, chicos! ¡Voten! ¡No, no, no! ¡Usted no! ¡No, no, no! ¡Dani murió! ¡Dani estaba más cerca de la explosión! ¡Él debía haber muerto primero! ¡Nos vemos! ¡A�! ¡A Honø Kampf en el multión conmundo! ¡Az ¡Ganamos! ¡Az Nos vemos! ¡Az